Hemos hablado durante todo el programa acerca de qué es lo que le va a cambiar la vida a la presentadora Sara Uribe. Las chicas han especulado, han dicho que otro hijo, otro han dicho que un nuevo proyecto, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo les parece que Sara Uribe anda buscando un wedding planner con suma urgencia, gordito? Todo parece indicar que se casará muy pronto con Freddy Guarín, con quien lleva una relación de más de dos años. Miren, el matrimonio se llevaría a cabo en la ciudad de Cartagena y se realizaría a finales de este año. Entonces, ¿sería que el motivo de su visita a la heroica recientemente que lo vimos por allá no habría sido netamente por descanso y vacación? No, señores, nos enteramos de los centros de aquí les estamos contando porque primero aquí y después por ahí huele a matrimonio. Esperaremos a ver cómo se desarrollan todos estos hechos y felicitaciones, Freddy, y felicitaciones, Sarita. ¿Se lo merece el amor? Ay, sí, hombre, qué gran amor y qué rico que vayan y consagren su hogar y qué rico que de verdad lo celebren y lo festejen. Además, Cartagena es súper mágico para celebrar el matrimonio y se los digo por experiencia propia.